A todos, quiero dar las gracias a la asociación por abrirme este espacio para compartir con ustedes un poco más acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal. Quiero darle las gracias especialmente a la jefe Diana, a la jefe Laura, por la invitación. No es fácil estar aquí parado, viernes 3 de la tarde, después de cuatro muy buenas conferencias. Espero poder tener la atención de ustedes. Entonces, como lo han visto, y voy a empezar con esta frase de Oscar Wilde, en enfermedad inflamatoria intestinal falta todavía mucho camino por recorrer. No podemos creer todavía en todo lo que tenemos. Falta muchas cosas que probablemente vienen más adelante, como lo han visto a lo largo de estas primeras conferencias. Y tampoco podemos creer que ya lo sabemos todo. Toca seguir investigando, toca seguir mirando a nuestros pacientes con cuidado. Como hemos visto, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal son un grupo que está en plena edad productiva de la vida. Son personas jóvenes, mujeres laboralmente activas, mujeres con familia, probablemente hijos. Y se viene toda esta cascada de eventos que realmente alteran la calidad de vida y que por lo tanto exigen de parte de nosotros toda nuestra atención y todo nuestro empeño para superar este problema. Como lo mencionaba el doctor Juliado al comienzo, pues cada vez hemos visto que la incidencia y la prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal ha ido aumentando en los últimos años. Esto probablemente es debido a muchos factores, factores genéticos, factores ambientales, factores de respuesta inmune, la microbiota que ya han escuchado hablar en estas conferencias y que nos van enfrentando a un problema que es grave, que es difícil de tratar y difícil de enfocar. Pero ¿cuál es el enfoque inicial? Como lo mencionaba el doctor Aponte en su conferencia, realmente no hay un gol estándar para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos que conocer una serie de herramientas que debemos usar con nuestros pacientes para poder llegar al diagnóstico y aún así no es fácil. Tener un alto grado de sospecha en los pacientes que ingresan con los síntomas típicos o no típicos de enfermedad inflamatoria intestinal. Saber que tenemos una variedad de estudios endoscópicos que podemos usar a favor de nosotros. Biopsias que cada vez nuestros patólogos tienen más experiencia en reconocer la enfermedad inflamatoria intestinal y diferenciarla de otras patologías que también afectan al paciente. Tenemos métodos de imaginología y radiología con radiólogos que cada vez también tienen más experiencia en la interpretación de imágenes y muchas veces las imágenes, con solo las imágenes podemos por lo menos intuir un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Marcadores biológicos que los habrán escuchado, los han ido escuchando, que debemos saber para qué sirven, qué son, cuándo se piden. Y muchas veces tenemos que recurrir a la opinión de los expertos para poder hacer diagnóstico con estos pacientes. Es usual que nuestros pacientes consulten por síntomas como estos, diarrea crónica, dolor abdominal, sangrado, nos dicen tengo diarrea, abundante moco, pujo, tenesmo, urgencia para defecar. Son estos pacientes que llegan a nuestra consulta y realmente han pasado por la consulta de muchos otros especialistas y de pronto no se ha hecho el enfoque de que esto puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal. En la enfermedad de Crohn también pasa cosas similares, adicionado a pérdida de peso, anemia, si tenemos un compromiso severo a nivel delirión terminal, pueden haber síntomas obstructivos, compromiso perianal, fisuras, úlceras, abscesos perianales, que muchas veces no los interpretamos o por lo menos no tenemos el conocimiento para hacerlo. Algunos otros debutan con manifestaciones extraintestinales. En la enfermedad de Crohn se pueden presentar hasta en el 40% y en la colitis ulcerativa hasta en el 30%. Como artropatías, que pueden ser axiales o periféricas, eritema nodoso, colangitis esclerosante, uveitis, epiescleritis, osteopatías, pioderma gangrenoso, psoriasis y otras que nos deben hacer sospechar o por lo menos nos obligan a descartar que este paciente no pueda tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Estuvieron escuchando algo de las escalas de clasificación, pero es importante que ustedes sepan que una vez que sospechamos una enfermedad inflamatoria intestinal, por lo menos debemos saber qué tan grave está nuestro paciente, para dónde vamos a coger, qué le vamos a pedir. Se han diseñado a lo largo del tiempo muchas escalas que por lo menos nos orientan hacia dónde vamos y cuál va a ser la estrategia diagnóstica de estos pacientes. Van a escuchar de pronto la escala de Trulop en donde le preguntamos al paciente cuántas deposiciones tiene al día, le tomamos la frecuencia cardíaca, miramos la temperatura, los niveles de hemoglobina, la BCG, la proteína C reactiva y esto nos permite, digamos que, enfocarlo si estamos ante un paciente con una enfermedad leve, moderada o severa. Las escalas de Montreal, que ya les estuvo mencionando la doctora Galeano, también nos permite mirar la localización de la enfermedad. Si es una proctitis, si es una colitis izquierda, que es distal al ángulo esplénico del colon, o si es una colitis extensa, que es proximal al ángulo esplénico del colon. Asimismo, también mirar la severidad, si es leve, moderada o severa. Y en Crohn, adicionalmente, la edad de aparición de la enfermedad, si tiene compromiso solamente del hilo interminal, si es un Crohn con compromiso solo del colon, si es una enfermedad hilo colónica, o si tenemos compromiso del tracto digestivo superior. Recuerden que habíamos dicho que la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano, en cualquier segmento. Las escalas de mayo, que también nos permite mirar, digamos que nos sirve para mirar varias cosas, la severidad de la enfermedad, si el paciente ha tenido respuesta o no a los diferentes tratamientos, nos permite evaluar, evaluar cómo está este paciente, cómo ha respondido al manejo que le estamos dando, si vamos por buen camino o si de pronto nos toca decidir un cambio de terapia. ¿Cuál es el papel del estudio endoscópico en estos pacientes? Pues es muy importante, como se han dado cuenta, la endoscopia digestiva, porque nos permite hacer diagnóstico de la enfermedad, evaluar la extensión y de pronto determinar algún pronóstico. Tiene una utilidad hasta en el 85% en estos tres aspectos. Es muy importante hacer un examen físico completo, que debe iniciar por un examen del área perineal, buscando lesiones de piel, fisuras, úlceras, áreas de estenosis, abscesos u otras hallazgos que de pronto nos puedan, sin necesidad incluso, de introducir el colonoscopio, de hacer diagnóstico de una posible enfermedad de Crohn. ¿Qué vamos a mirar en la colonoscopia? Si vemos el video, el primer video que está, ves un colon normal con conservación de su arquitectura, miramos siempre las características de la mucosa, que sea una mucosa de aspecto normal, miramos el patrón vascular, si hay edema, si hay eritema, si hay gránulos en la superficie, ¿sí? A diferencia de este otro paciente, en donde cambia la visualización de la mucosa, una mucosa pues que tiene de pronto pérdida del patrón vascular, hay edema, hay erosiones, ¿sí? Hay algunos cambios que nos pueden hacer sospechar en que estamos ante una enfermedad inflamatoria intestinal y ustedes, como decía el doctor Concha, hacen parte activa de esto, o sea, no necesariamente nosotros tenemos que decirles, mire, esto puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, ustedes le pueden decir a su gastroenterólogo, doctor, yo creo que esto podría ser una enfermedad inflamatoria intestinal. Buscar áreas de estenosis, áreas de inflamación, áreas que incluso no nos permiten avanzar y hacer un examen completo, es casi que obligatorio intentar siempre entrar a Lilian, es decir, que si ustedes están con su gastroenterólogo y no entró a Lilian, si le pueden aconsejar, doctor, este paciente tiene una posible enfermedad inflamatoria intestinal, ¿por qué no revisa Lilian? ¿por qué no lo miramos con detalle? Porque es muy importante para poderlas diferenciar. Nos permite hacer diagnóstico diferencial, hay lesiones que de pronto nos pueden hacer confundir, pero es importante, digamos que de pronto un poco, y como vemos en el ejemplo de arriba, un paciente con VIH, un sarcoma de Kaposi, que cuando es de pronto, o está en un estado avanzado, puede hacer simular, de pronto que estemos a un cuadro inflamatorio de la mucosa del colon muy severo y que nos haga dudar ante qué estamos enfrentados. Debemos descartar si es una colitis por citomegalovirus, por clostridium, si hay una infección por salmonella, chiguela, e.coli, si es una enfermedad de transmisión sexual, si es una colitis isquémica, colitis por aines, es importante interrogar al paciente si ha venido tomando antiinflamatorios, no esteroideos, naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, que pueden generar cambios en la mucosa del intestino que nos pueden hacer dudar si estamos ante una enteropatía por antiinflamatorios o ante una enfermedad inflamatoria intestinal. Las biopsias son muy importantes y como explicaba hace un rato el doctor Concha, es importante tomar las muestras adecuadas, rotularlas bien, en eso digamos que uno confía mucho en ustedes que cuando uno toma una biopsia de un segmento, uno les dice, tomamos una biopsia de tal segmento y ustedes estén marcando el sitio adecuado, el sitio correcto, que la muestra quede bien marcada para evitar confusión. No solamente las biopsias se toman de las áreas que vemos enfermas, también tomamos biopsias de áreas normales porque muchas veces hay una sobreestimación en la extensión de la enfermedad a través del estudio endoscópico y de pronto las biopsias no tienen una correlación adecuada con esto. ¿Qué esperamos que nuestro patólogo nos reporte en una muestra de biopsia y por eso es tan importante que se tomen adecuadamente? Pues, digamos que nosotros queremos que nos responda o que nos reporte si hay una alteración en la arquitectura de las criptas del intestino, unos cambios en las células de panertsia, si hay plasmocitosis, si hay aumento de la celularidad en la lámina propia para orientarnos un poquito acerca de lo que nos estamos enfrentando. Escucharon ustedes también dentro de los métodos diagnósticos que tenemos la cromendoscopia. Cuando escuchen que vamos a hacer una cromendoscopia, pues no es más que queremos resaltar algún tipo de lesiones en el intestino que ponen a ese paciente en riesgo de llegar a tener un cáncer. Hay cromendoscopia de tinción, en donde podemos usar azul de metileno, lugol, índigo carmín, rojo congo y está la cromendoscopia óptica que viene dentro de los equipos que usamos en las diferentes unidades como el NBI, el FICE, el VLEI, el LCI o el iScan. Tenemos cápsula endoscópica. Digamos que el papel de la cápsula endoscópica también es muy importante en el estudio de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿A quién les podríamos considerar hacerle cápsula endoscopia? En personas que queremos mirar la extensión en una enfermedad de Crohn. En pacientes que tienen de pronto que sospechamos enfermedad de inflamatoria intestinal o enfermedad de Crohn a través de estudios radiológicos pero hacemos una colonoscopia adecuada con ilioscopa y esta no nos aportó mayor información, podríamos considerar hacer una cápsula endoscópica. Pacientes que tienen recurrencia posoperatoria, pacientes con enfermedad, con síntomas o clínica de enfermedad inflamatoria intestinal pero que tienen otros estudios que son negativos. Hay que tener en cuenta que antes de hacer una cápsula endoscópica es importante estar muy seguros que no tenemos áreas de estenosis en el intestino delgado porque puede haber una retención de la cápsula y nos puede complicar un poco el manejo de este paciente. La enteroscopia también es otra herramienta de la que disponemos para aclarar de pronto dudas acerca de si hay compromiso o no a nivel del intestino delgado. Recordemos que hay enteroscopia anterógrada si la hacemos por vía superior o retrógrada o retrógrada si la hacemos a través del ilion. Nos sirve para evaluar áreas de estenosis y tomar biopsias en áreas que tenemos duda. Los estudios radiológicos. Cada vez nos damos cuenta que los radiólogos y obviamente con los nuevos equipos de radiología podemos hacer diagnóstico con cosas que de pronto nosotros antes no le dábamos la importancia necesaria. Evaluar el engrosamiento nos pueden informar engrosamiento de las paredes incluso por ecografía se puede evaluar si hay áreas de estenosis si hay dilatación distal a esas estenosis. La enteroresonancia también es una herramienta importante y la usamos muy frecuentemente para hacer estudios de intestino delgado también nos permite evaluar áreas de engrosamiento del intestino delgado áreas de estenosis a nivel del intestino delgado y por ende tomar decisiones acerca del enfoque y del tratamiento al igual que el enterotag digamos que hacer el uno o el otro depende más de las condiciones del paciente de la edad y de muchos otros factores. Es importante saber que contamos también para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal como lo han escuchado a través de estas conferencias de biomarcadores hay marcadores moleculares que de pronto los han escuchado que son los anticuerpos anticitoplasma y neutrófilos o peancas el antisácaromises tenemos marcadores fecales como la calprotectina o la lactoferrina que también han escuchado y marcadores serológicos como la PCR y la BSG que nos permiten también y nos ayudan a hacer seguimiento de estos pacientes. Cuando hablamos de los anticuerpos anticitoplasma y neutrófilos vemos que pueden estar presentes hasta en el 60% o el 70% o el 70% de los pacientes con colitis ulcerativa y los antisácaromises en el 60-70% de enfermedad de Crohn y esto nos ayuda a enfocar un poquito de para dónde tenemos que coger y cómo vamos a empezar el tratamiento. La calprotectina que también han escuchado y que ya la han mencionado en estas conferencias es una proteína originada en los neutrófilos que son las células inflamatorias que están en la mucosa del colon en la superficie de los monocitos y de los macrófagos activan la respuesta inmune y producen y son las responsables del daño tisular. Hay varios medicamentos que pueden alterar los resultados de la calprotectina como los que estamos viendo a su derecha. Los inhibidores de bomba de protones el asa la colestinamina la ciclosporina algunos multivetamínicos y suplementos de hierro nos pueden afectar los resultados. Los niveles de calprotectina pues van variando de acuerdo a la edad pero digamos que en la edad media en la vida media entre los 4 y los 49 años digamos que los niveles por debajo de 50 microgramos por gramo se consideran normales. De ahí por encima podemos empezar a sospechar que hay una respuesta inflamatoria a nivel intestinal. Las pruebas de las que disponemos las ven ahí en la lista y todas se hacen pruebas de ELISA o inmunoensayo algunas ya las tenemos aquí en nuestro medio es una prueba que no es muy costosa es fácil de solicitar puede tener unos falsos positivos como en el cáncer gástrico el cáncer colorectal las colitis microscópicas algunas alergias de tipo nutricional cirrosis hepática o el uso de asa como ya lo había mencionado. Valores como los que ven ahí por encima de 250 microgramos por gramo casi que nos pueden enfocar a que estamos ante la presencia de una enfermedad inflamatoria intestinal por lo tanto la calprotectina no solamente nos sirve para hacer diagnósticos sino también para hacer el seguimiento de estos pacientes. Se ha visto que niveles altos de calprotectina en un paciente asintomático digamos que nos pueden predecir que ese paciente en los siguientes meses va a tener una recaída de su enfermedad. Igual nos sirve para correlacionar calprotectinas normales se correlacionan con colonoscopias normales entonces yo creo que es un marcador muy importante. Como había mencionado pues es una prueba no invasiva es una prueba rápida poco costosa y fácil de hacer. La lactoferrina es una prueba similar digamos que tiene propiedades similares también nos ayuda a hacer el diagnóstico pero es una prueba más costosa más difícil y por eso no la estamos usando de rutina. Quiero dejarles de mensaje una de las diapositivas que ya había pasado y que también hizo mucho énfasis el doctor Aponte no tenemos un platón de oro para hacer diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Es la suma de muchas cosas las que nos lleva a pensar que estos pacientes necesitan de nuestro apoyo necesitan de nuestra ayuda y ustedes como grupo de enfermería deben estar presentes ahí en orientar al paciente en enfocarlo y probablemente en ayudarle a tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Gracias.